El acto de talar cinco árboles jóvenes y sanos que la autoridad le permitió al empresario Guillermo Webb para ampliar el área de estacionamiento al exterior de uno de sus inmuebles en Paseo de la Presa no es un buen ejemplo social, aseguró Roberto Serrano Chirino, director de la Cámara Nacional de Comercio de Guanajuato. ¿Esto un mal ejemplo para los empresarios? Pues si fue autorizado, es mal ejemplo. Y si los empresarios lo hacen a ese nivel, también es mal ejemplo. Porque quiere decir que el poder político tiene sus efectos en las autorizaciones. Yo supongo que al ciudadano común le sería muy difícil obtener un permiso para cortar un árbol, excepto cuando está en riesgo de caerse y está ladeado, que representa algún peligro. Pero en general, como se aprecian las fotos, no había ese riesgo. Entonces, pudiera ser que un empresario del nivel que tiene el dueño, pues tiene más privilegios que el ciudadano común, el ciudadano de Api. Además de la política del privilegio y la cero gestión social, el acto en cuestión destaca por cuestiones ambientales elementales. Actualmente estamos padeciendo el cambio climático con cuestiones muy extremas como las lluvias, etc. La generación de carbono. Y en estos días, cuando deberíamos cuidar más el medio ambiente, hay una nota de que cortan cinco laureles de la India, aparentemente con el permiso en regla, pero me parece que faltó sensibilidad del dueño del edificio para, aunque fuera con autorización, cortar esos árboles que tenían décadas. Entonces, cierto, el mensaje pudiera ser que a ciertos niveles los empresarios se les facilitan estas cuestiones y sobre todo que lo ideal sería trabajar en pro del medio ambiente y esto es todo lo contrario. Y pues, no solo son los laureles de la India del Paseo de la Presa los que están siendo talados. Sus cinco árboles no nos dejan ver el bosque. Desde que yo recuerdo, desde la niñez, está siendo talada la Sierra Santa Rosa. Entonces, mi pregunta sería, ¿de dónde surten la leña de los pollos rostizados, panaderías y algunas alfarerías que aún persisten? Entonces, creo que sí, no fue correcto quitar esos árboles, pero también debemos ver la otra parte de que se está depredando la sierra por décadas y aparentemente no se nota. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abúndez, informó Denec Insunza.